... Es intenso el movimiento turístico en todo el país producto del feriado por Semana Santa 1 y 2 de abril. En las rutas hacia la costa atlántica, desde esta mañana se registra un tránsito de 1000 vehículos por hora, mientras que en la terminal de Retiro, una multitud se agolpa para tomar micros hacia diferentes puntos turísticos del país. Además, se viene la Supercard, esta noche a las 20 en la edición central de Visión 7, todo lo que hay que saber sobre la Supercard, claves para entender el funcionamiento de la nueva tarjeta, que se podrá utilizar a partir del 1 de abril.